Este martes, nuestra selección nacional debuta en casa por la CONCACAF Nations League. Deportes Televisentro transmitirá desde el Estadio Nacional Chelatucles en directo y en exclusiva para todo el país, el partido por el Grupo B entre las selecciones de Honduras y Granada. Este martes, podemos volver a gritar ¡Vamos Honduras! La H, que comanda Reinaldo Rueda, buscará estrenarse con un triunfo jugando de local para la alegría de todos. ¡Honduras vs Granada con CONCACAF Nations League! Este martes con antesala desde las 7 de la noche. Por Deportes Televisentro, la casa de la selección nacional.